Yo soy el hombre que a ti te amó Yo soy el hombre que siempre te amó Yo soy el hombre que ha buscado tener tu corazón Yo soy el que entregue mi corazón sin darme cuenta Yo soy el pecador que creo en Dios por mis vergüenzas Yo soy el hombre que siempre te amó Yo soy el hombre que a ti te adoró Yo soy el hombre que buscó todo tu amor Ese soy yo Ese soy yo Que no se te olvide Ese soy yo El que te pone la cabeza mala Ese soy yo El que dice que te quiere por la madrugada Ese soy yo Que cocina, lava, blanca y hace muchas cosas más Ese soy yo Yo soy aquel, aquel que buscas en tus noches Ese soy yo Dale trombón, Ardile, dale trombón Soy yo Que se pegue el niño con su lente Yo soy el hombre que a ti te ama Yo soy el hombre que te ama con sentimiento, con sentimiento y manera Yo soy el hombre que a ti te ama Yo soy aquel que vino a quererte, el que nunca olvidarás Yo soy el hombre que a ti te ama Manos pa' arriba a los que están enamorados Y los que están enamorados Yo soy el hombre que a ti te ama Hay que tener sentimiento, no solamente en la cama Yo soy el hombre que a ti te ama Yo sigo pensando en ti y tú te olvidaste de mí Yo soy el hombre que a ti te ama Y aquí te tengo este rico tumbado Que está rico amalcochao Yo soy el hombre Tu sabor Mínalo Que a ti te ama Aquel que te supo querer Que a ti te ama Nunca tú me olvidarás mujer Que a ti te ama Que soy el hombre que a ti te ama Que a ti te ama Y no lo olvides Ese soy yo Que a ti te ama 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 Vengane yme Gracias.